A veces al buscar en Google a un idol K-Pop, no solemos obtener el resultado deseado. 10 idols que Google no encuentra fácilmente. Lesera Finn. Al buscar la palabra Sakura en Google, este nos muestra imágenes del personaje Sakura de Naruto. Tal vez la ídola es otaku y de aquí sacó su nombre, ¿no crees? Baby Monster. Si buscas la palabra chiquita en Google, este te mostrará imágenes de plátanos. La razón, hay una famosa marca especializada en producción de plátanos llamada Chiquita. Oh, por Dios. Twice. Si buscas la palabra Momo en Google, este te mostrará el famoso monstruo Momo que se hizo viral hace algunos años. No mames, que asco. G-I-Del. Si buscas a la integrante Minnie en Google, te saldrán fotos del famoso personaje de Disney. Bueno, habrá que buscarla con su nombre en coreano, ¿no? En-Hypen. Este sí que es un mate de risa total. Si pones en el buscador de Google el nombre del integrante Jake de En-Hypen, te saldrán fotos sí, pero estas serán del famoso perro de Hora de Aventuras. Un mate de risa total. Ive. Los animes siguen teniendo más relevancia que algunos nombres K-Pop. Si buscas a la integrante Rey de Ive en Google, este te mostrará fotos de Rey Ayanami, personaje del famoso anime Evangelion. Blackpink. Si buscas la palabra Lisa en Google, este te mostrará imágenes de Lisa. Sí, pero no de la Lisa Manovan, sino más bien de Lisa Simpson. Una troleada total. Espa. Winter es otra a la que Google no encuentra fácilmente, ya que al buscarla en Google, este te muestra imágenes de invierno. Moraleja. Nunca te pongas nombre de alguna estación del año. Exo. Si buscas la palabra Kai en Google, este te mostrará imágenes de un personaje de Lego. LeSerafin. Kazuha es otra a la que Google no encuentra fácilmente, ya que al buscarla te saldrán fotos de Kazuha sí, pero este será la Kazuha del famoso juego Genshin Impact. Oh My Girl. Si buscas Mimi en Google, este te mostrará de nuevo fotos de este personaje de Disney. Mamamoo. Si buscas a Solar en Google, este te mostrará fotos de paneles solares. Everglow. Si buscas en Google a la integrante Onda, en lugar de salirte fotos de la Idol, te saldrán imágenes de distintos tipos de Onda. Y los saludos de la semana son para quienes dejaron su comentario en el teaser y usaron el hashtag. Un saludo para Kenia Patricia, QueidolsTV, Emita, Polarelli, Series Lan Fandoms, Shari Vila. Otro saludo para Andy Army, Stay Tomun, Heidi Nakem, Esmeralda, y para Tae Cook. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar una manita arriba y compartirlo con tus amigos. Ahora en pantalla te dejo otros videos como este, solo debes pinchar en alguno de ellos. Si te gusta todo lo relacionado a Asia, deberías hacerlo. Soy Ronge Nakem, nos vemos en la próxima. Chau.